Es el Esmerguan con el Zorek y el Exode WAN en los coros Esto dice más o menos así Tú eres la mujer que siempre soñé La que todo el día quiere estar peleando ¿Quién diría que esto era un juego y hoy nos estamos amando? Tú eres la mujer que siempre soñé La que todo el día quiere estar peleando ¿Quién diría que esto era un juego y hoy nos estamos amando? Realizando fantasía, la verdad no lo creería Que estuvieras en mis brazos el resto de mis días Porque sabes que para mí eres especial Tu olor, tu perfume, es algo esencial En lo que amo de ti como tus abrazos Tus besos, hasta todos tus rechazos Pero mi única meta ha sido conquistarte Así como el primer día que yo pude abrazarte Mirarte a los ojos fijamente Hiciste de un amor pequeño a un corazón gigante Me inspiras en cada parrajo y letra de mi hoja Me encantan tus ojitos y tus chapitas rojas Me llevas al infinito cada que tú me ves Pues claro, ¿cómo resistirme a tus ojos cafés? Contrólame como quieras, soy como tu marioneta No te quito ni te pongo, así tú eres perfecta Porque tú eres la mujer perfecta Que yo siempre he soñado Solamente te pido una cosa Nunca te voy a enseñar Como has estado, no vine a molestar Solo vine a decirte lo mucho que me has encantado No sé qué está pasando, diario te estoy pensando Me estoy volviendo loco, baby, estoy enamorado Me encanta demasiado lo mejor que me ha pasado Esa chica eres tú que hasta el piso me trae besando Me gustas y notado que no te estoy hablando Por el miedo que me ignores y me sientas rechazado Me encanta tu sonrisa, tus ojos, tus mejillas Tu forma de ser, toda tú me fascinas Eres la razón de todas mis alegrías De mis alegrías Hasta haces que suspira Y quién diría que yo me enamoraría De una persona como tú conocería Y haces que yo haga tonterías Nunca pensé que alguien como tú a mí me cambiaría Porque tú eres la mujer perfecta Que yo siempre he soñado Y solamente te pido una cosa Nunca te vayas de miedo Porque tú eres la mujer perfecta Que yo siempre he soñado Y solamente te pido una cosa Nunca te vayas de miedo Nunca te vayas de miedo